En entrevista el director de la Policía Vial del Estado, Marcos Freddy Hernández López, señaló que tras haber detectado que en la capital oaxaqueña se realizaban arrancones, en días pasados elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Municipal aseguraron seis unidades de motor que participaban en dichos eventos. Principalmente se efectuaban en lo que es la Avenida Universidad, en lo que es la carretera 190 en Santa Rosa, de igual forma en la carretera 175, en lo que es el crucero del aeropuerto, o bien en lo que es Ciudad Judicial, en esta parte de la carretera, de igual forma se suscitaban estos eventos que ponían ante todo el riesgo a la sociedad o a terceros que iban conduciendo. Comentó que este tema, el cual se torna en un pasatiempo juvenil, se ha hecho muy popular en la capital del estado. Sin embargo, puntualizó que este tipo de eventos ponen en riesgo la vida de conductores y transeúntes. En esta ocasión no fueron detenidos por conducir en estado de debilidad, únicamente por la falta de documentación. El artículo 136 del reglamento 137 nos faculta a la detención de la unidad, si es que no contaran tanto con la licencia o bien con la documentación vigente al momento de que esas unidades se encuentren en la vía pública. He asegurado más de 10 unidades en lo que va de este mes. Las detenciones por personas que se encuentren alterando el orden público son sobre todo puestas a disposición de lo que es la policía capitalina, los cuales cometen la infracción al reglamento de bando de policía y buen gobierno. Las unidades serán devueltas a sus legítimos propietarios una vez exhibiendo la documentación en regla. Aunque no precisó si los jóvenes que participaban en los arrancones se encontraban bajo efectos de alcohol o narcóticos, el director de la policía vial señaló que el fin de semana pasado fueron informados por el Centro de Control, Comando y Comunicación C4, que se ubica sobre la carretera 190, que existía la presencia de imberbes efectuando arrancones. Infracción va de ronda de lo que son los 20 a los 30 salarios mínimos, la infracción a las diferentes faltas que cometan, ya sea por la falta de licencia, la falta de documentación o incluso agrava la resistencia de los particulares a la autoridad. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.